¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Clases de Guitarra. Vamos a continuar con nuestra serie de videos del guitarrista de la tercera edad. Obviamente puede realizar estos ejercicios cualquier persona a cualquier edad. Simplemente lo que estamos haciendo es cuidar de nuestro cuerpo, cuidar de nuestras manos para tener una larga y saludable vida con la guitarra. Antes de comenzar, los invito a que se unan a la sección de las membresías porque con su ayuda, con su colaboración, puedo continuar subiendo contenido de calidad. Así que vamos a enfocarnos, vamos a trabajar ahora, vamos a trabajar en la mano derecha y este ejercicio lo vamos a repartir en las siguientes combinaciones. Primero vamos a descansar el dedo anular en la primera cuerda, el dedo índice va a tocar en la tercera y el dedo medio en la segunda. Siempre vamos a usar en este ejercicio, en este video, esta combinación para los dedos índice medio anular, que es lo que se considera como una primera posición para la guitarra. En este caso voy a descansar el anular y el meñique en la primera cuerda y tocaré con los dedos índice y medio. Estoy tocando en este ritmo, sol, si, sol, si, sol, si, sol, si, sol. Y el último toque, la última vez que toco, asegurarse que toquen las dos cuerdas al mismo tiempo y no, que no se separen. Así, no lo estoy haciendo muy fuerte, no es un ejercicio de fuerza, pero sí de velocidad, que lo vamos a ver al final del video, cómo incrementar la velocidad, la agilidad en los dedos una vez que trabajemos con la independencia de ellos. Ahora, segunda combinación, mantengo el dedo medio en la segunda cuerda y toco sol y mi. Lo repito. Como ustedes verán, esto evita que la mano derecha esté saltando cuando lo estoy tocando. Aquí está. Vamos a hacer la tercera combinación. Mantengo el dedo índice en la tercera cuerda y tocaré con los dedos medio y anular. Cuidar el control de que al final del ejercicio se toquen las dos cuerdas al mismo tiempo, como una sola, como un solo sonido, y no así, ni así. ¿Vale? Cuarta combinación, nuevamente con el anular y el meñique en la primera cuerda. Y ahora tocaré si, sol, si, sol. Regreso los dedos a la cuerda. La siguiente combinación, mantengo el medio, anular índice, mi, sol. Este dedo, el que se queda descansando, repito, no tiene fuerza, no lo está presionando aquí. Ahora, la última y la sexta combinación, mantenemos el dedo índice en la tercera y tocaremos mi, si. Importante mantener el dedo, un dedo fijo, ahora que estamos haciendo los dos ejercicios. Ahora, lo pueden ustedes, si se les dificulta, pueden comenzar practicando de la siguiente manera. Ejercicio número uno, era descansando anular y meñique, y levantando índice y medio. Segunda combinación, dejaré el dedo medio fijo y voy a mover índice y anular también. Papi, 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 etc. Y después, así lo pueden estar haciendo ustedes con esos movimientos. Este sería el primer ejercicio y para hacerlo más veloz, ustedes establezcan la velocidad que quieran hacer. Primera combinación. Yo estoy colocando la guitarra en esta posición, obviamente no la toco así, pero es para que ustedes puedan ver en el vídeo el ángulo de la mano derecha. Segunda combinación. Tercera. Cuarta. Quinta. Y sexta. Entonces, estamos trabajando en la coordinación, en la independencia de los dedos. Un detalle, si ustedes sienten que al momento de estar tocando con la mano derecha, el dedo se engancha o la uña se engancha, no duden en arreglar la uña inmediatamente. Toman un pedazo de lija, un pedazo de esto que usamos para lijar las uñas, lo colocan en el dedo que le corresponda, que ustedes sientan que se está enganchando, porque recuerden que la uña todos los días crece, al momento de que tomamos la guitarra cada mañana de nuevo, esa uña ya volvió a crecer, entonces está cambiando constantemente. La clave es arreglarlo inmediatamente, arreglarlo en el preciso momento, no decir, voy a continuar con el ejercicio y ya más tarde me arreglo las uñas. No, 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 parte de encontrar un buen sonido en la guitarra con proyección, un sonido muy lindo, es trabajar súbitamente, es decir, arreglar la uña en ese preciso momento, no hay más. En ese momento se arreglan las uñas, se ajustan con cuidado de no pasarse y ya va a quedar. Un comentario adicional ya para concluir. Es muy importante descansar y dormir bien, eso es muy, muy importante, porque los libros que yo he leído, las investigaciones que hay de neurocientíficos, de todas las personas, todos los médicos que estudian el descanso del cuerpo, los movimientos del cuerpo han descubierto que es fundamental descansar, dormir muy bien para este tipo de movimientos tan precisos, tan milimétricos, porque las manos, como lo he dicho otras veces, no están habituadas a estar haciendo los movimientos tan precisos que hacemos nosotros con la guitarra. Al momento de coger el móvil o que tomamos cualquier cosa, no estamos pensando con cuál dedo lo vamos a hacer. Entonces es muy importante dormir bien para estar siempre frescos y con una buena actitud. Así que buena práctica.